¿Funciona esto ya? Sí. Buenos días a todos. Lo más importante, veréis que había un título aquí que ponía «¿A quién le importa la ejecución?». Hombre, viendo la asistencia no está mal, porque, claro, hemos lanzado una pregunta que desafía a todo el mundo, por tanto, gracias por venir. Y ahora, ilustrísimo señor decano, porque tenemos que empezar formalmente, ya sabéis, pero es la única formalidad que nos vamos a permitir a lo largo del día y a lo largo de la mañana. Nuestro decano nos ha hecho el honor de venir, porque es el patrón de la facultad, para decirle, le vamos a explicar, que vamos a trabajar todo el día, que tenemos un programa muy apretado, que vamos a trabajar hoy y mañana. Y que, además, lo vamos a hacer con todos estos ponentes que han venido de sus diversos países y lugares de procedencia, que son los top de los top en cuanto a expertos en materia de ejecución, y que nos van a alegrar la vida. Eso esperamos, porque si no, nos vamos. O sea, vosotros, si veis que la cosa se pone en plan rollo, nos levantamos y nos vamos todos, yo el primero. Por lo tanto, no vamos a andar con más formalismos. Veréis que seremos muy pragmáticos y, sobre todo, que ahora empezamos el programa, como si estuviéramos en la tele. Por lo tanto, ilustrísimo señor decano, querido amigo, querido compañero, querido profesor, autoridad en esta facultad, todo tuyo y tú mandas. Muchas gracias, profesor Ramos. Placer es mío por estar, porque me hayáis invitado a participar en esta inauguración. Lo que procede es dar la bienvenida a todos los asistentes, sobre todo a aquellos que venís de fuera de esta universidad. Es un placer recibiros en la Universidad Pompeu Fabra y espero que paséis unas jornadas instructivas y, además, pues que os lo paséis bien. El tiempo no acompaña demasiado, como comentábamos ahora con el profesor que viene de Vigo. Digo, en Vigo es algo normal, aquí no, pero habéis tenido la mala suerte de que estos días está lloviendo continuamente. Un par de cosas simplemente, de la manera más telegráfica posible, porque el profesor Ramos ya ha marcado la senda y no me quiero apartar de ella. Pero sí que me gustaría decir dos cosas. Una y las dos vinculadas con el cargo de decano. La ejecución en el ámbito procesal tal vez sea, y aquí hay los especialistas y me pueden decir si me equivoco o no, tal vez sea una de las cosas más importantes en el mundo del derecho y, en cambio, en las facultades de derecho no recibe tal vez, tal vez, lo digo así, el tratamiento que correspondería. Si eso se lo explicáramos a los usuarios no lo entenderían, porque tú puedes reconocer todos los derechos que quieras, pero si al final no se ejecutan, es decir, no se cambia la situación jurídica en la práctica, pues aquella persona se ve defraudada en sus derechos. Bueno, la tutela judicial no es efectiva. Entonces, yo creo que la cuestión de la ejecución en el ámbito procesal es básico y tal vez, me atrevo a decir, debería tener una mayor presencia en los planes de estudio. Esta es la primera cuestión que quería decir. Viendo el repertorio de las personas que participarán y su calidad académica, pues yo creo que ponen en evidencia efectivamente que es importante y que se aprenderán mucho todos los asistentes a estas sesiones. Y esto me conduce a la segunda cuestión que quería comentar. También me complace mucho ver que entre los presentes hay mucha asistencia de estudiantes. Nosotros, en nuestro plan de estudios, las asignaturas de derecho procesal están al final de la carrera. No sé si eso es demasiado bueno o no. Yo me puedo excursar diciendo que yo no hice los planes de estudio, no era decano en aquel momento. Con lo cual, esto me excursa hasta cierto punto. Pero es bueno, tal vez, que estudiantes, incluso desde el primer curso del grado, entiendan que el derecho no es solo las partes sustantivas, que el proceso es absolutamente imprescindible. Tú puedes tener mucha razón en el fondo de un asunto, pero si no lo has articulado correctamente, lo más seguro es que pierdas el caso. Entonces, tal vez, también es una sugerencia que me hago yo mismo, o la lanza al aire, procesal debería estar más representado al inicio también de la carrera para que el estudiante perciba que lo sustantivo no es absolutamente independiente de lo procesal. Y creo que deberíamos incidir en esa idea. Bien, estas son las dos ideas que quería expresar. También el agradecimiento para aquellos que se han esforzado haciendo la tarea más ingrata, que son los directores de las jornadas, los que habrán trabajado para que todo funcione. Espero y deseo que eso sea así. Y realizo el acto performativo que se tiene que realizar en estos casos, que es declarar inaugurado las Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en la Universidad Pompeu Fabra. Muchas gracias. No porque no me interese el tema, sino porque tengo otras actividades para hacer. Gracias a todos. Pues nada, le damos las gracias al decano de esta facultad por haber inaugurado las jornadas. Y lo único que nos queda es ponernos a trabajar. Bienvenidos a todos, profesores, estudiantes, habrá jueces, abogados, procuradores. Ya veréis que no son unas jornadas al uso, esto va a ser muy dinámico, vamos a intervenir todos. Y eso es lo que se os pide al auditorio, ¿de acuerdo? Ya digo, bienvenidos a estas Jornadas Internacionales de Derecho Procesal, que se desarrollan en dos días que pretenden ser muy intensos. Y esta primera mesa lleva por título, ¿de verdad te interesa a alguien la ejecución? Es rentable. Contamos en esta primera mesa no solo con profesores de Derecho Procesal, sino también con profesores de otras disciplinas. Es un lujo para nosotros contar con ellos. Ya veréis que por eso los temas que se tratarán quizá escapar un poco de lo que esperaríamos escuchar, pero esa es la intención, que esto sea distinto, que sea dinámico, que nos hablen de cosas de las que no estamos acostumbrados a oír. Y, bueno, les agradeceríamos a todos ellos. Ya veréis que el currículum de cada uno de los intervinientes es brillantísimo. Para no tener que estar aquí exponiéndolo, veréis en las diapositivas cuál es el currículum vite de todos y cada uno de ellos. Y, como normalmente se da un turno de intervenciones, no solo desde la organización a los miembros de la mesa, sino también al revés, pues escogemos a uno de ellos para que hagan los agradecimientos oportunos. Y así cerramos el tema y nos ponemos, como digo, directamente a trabajar. Entonces, sí. Gracias a la organización, la celebración de este evento, pues que permite este contacto entre diferentes tipos de profesionales, entre alumnos y profesores. Y gracias especialmente a profesor Ramos, pero también a todo su equipo. Muchas gracias, profesor Martín. Ya digo, nos preguntábamos al principio, y nos lo preguntaremos hasta las 11, si interesa la ejecución o no interesa y si es rentable. Lo decía antes el profesor Ramos, parece que debe interesar por el número de asistentes. Y en relación a esto, quisiera preguntarles primero a los juristas si realmente en el mundo del derecho procesal, o en el mundo del derecho en general, la ejecución importa. Si realmente es algo que en los últimos tiempos esté interesando a los profesores de derecho procesal, si se está escribiendo mucho sobre esto. Y creo que el profesor Vázquez Sotelo, que me dirijo ahora, habla de que parece que en la actualidad hay una especie de prevalencia de la ejecución. Profesor, prevalencia respecto a qué y desde cuándo existe esta mayor importancia de la ejecución, si es que ha cambiado algo en los últimos tiempos. Buenos días y mis saludos ante todo a los profesores que han tenido el dolor en esta circunstancia de crisis de la universidad de organizar unas jornadas como estas, donde incluso hay participación de profesores extranjeros. Y quiero dedicar también mi intervención, breve intervención, a la memoria del profesor Serro Domínguez, que nos ha dejado cuando él tenía que estar como ponente cualificado en una de las sesiones. Dentro del breve tiempo que se me ha asignado, haré una introducción y contestaré a la pregunta que me acaba de hacer la profesora Estela Yalamos. El hilo argumental de mi intervención es explicar precisamente por qué, cómo la ejecución ha pasado de ser un apéndice al proceso declarativo, al juicio jurisdiccional, ha pasado, como digo, a ser algo prioritario, algo, yo he dicho, prevalente, a tener el protagonismo. Y, curiosamente, lo acaba de decir el decano que acaba de estar con nosotros. Acaba de decir que es lo último que se estudia, a la ejecución le pasa igual que a la pena en el derecho penal, se estudia el delito, muy bien, pero la pena queda al final, y no nos damos cuenta que sin que haya ejecución el derecho no se vive, el derecho no se realiza. O sea, aquel señor que va al despacho de un abogado quiere cobrar, y solo cuando cobra ve realizado su derecho. El que va a reclamar un bien que tiene alquilado y el alquiler, el arrendamiento terminó, va a recuperarlo. Y solo cuando lo recupera, su derecho se ha realizado y su derecho se vive. Y el hilo conductor de la intervención breve es que, ¿cuáles son los argumentos que han conducido a esta mutación? El derecho cambia, y cambia sin que nos demos cuenta, porque los cambios jurídicos, la mayoría de las veces y los más importantes, no son subversivos, no son revolucionarios, pero el derecho se mueve y cambia. Cuando hace ahora 40 años, aproximadamente 40 años, los profesores que nos estábamos formando escribíamos nuestras memorias sobre concepto, método, fuentes y programa de la asignatura, sobre el llamado trípode conceptual y el programa, todos nos enfrentábamos con el concepto de jurisdicción. Y al final muchos seguían una explicación de las enseñanzas de Tío Venda, de las enseñanzas de Calamandrey, de las enseñanzas de Carneluti, de nuestra doctrina de profesal, pero al final veníamos a parar y decir, bueno, pero la jurisdicción al final es decir el derecho que corresponde aplicar en un caso concluyente. Y una vez que se dice el derecho, ya la jurisdicción ha terminado su actuación. Lo demás ya no importa. Entonces, se anunciaba esta filosofía con un aforismo latino que se ha repetido mucho. Jurisdicción in sola nozione consistit. La jurisdicción es solo un concepto. ¿Cuál concepto? Determinar, decir cuál es el derecho que corresponde en esta cuestión litigiosa, en este litigio. Pero, ¿y la ejecución? ¿Qué es la ejecución? No cuenta. Ah, ya no se podía entonces ocultar esta realidad que nos ha presentado el decano. Ya no se podía ocultar. Los ciudadanos que hace 50 años iban a los despachos de los abogados en Barzalona o en cualquier otro sitio, iban pidiendo esto. Y entonces esa ejecución tenía que contar. Y no entraba en la definición de jurisdicción. Entonces, había, hubo una serie de rectificaciones de la doctrina más eminente. Debo señalar que dos de los autores más eminentes de los siglos XIX y XX, como fueron Quio Venda y como fue Carneluti, por ejemplo, rectificaron. Y rectificaron precisamente en el libro, en el manual de universidad, en las instituciones. Y rectificaron incluyendo a la ejecución dentro de la jurisdicción. ¿Y cuál fue el argumento? Este es el dato importante. El argumento fue un argumento lógico. Un argumento, diríamos, de debate académico. No, es que en el juicio jurisdiccional, en la cognicio, hay dos grandes momentos. El momento de la lógica, el momento de la formación del juicio y el momento del mandato. El juicio se hace para formar el comando, el mandato que luego se va a ejecutar. Y esos dos momentos forman parte de la jurisdicción. Y hasta ha resuelto el problema. Y con este argumento nos hemos ido arreglando siempre, desde entonces. Había incluso algunos autores, permítanme que vuelva a recordar a nuestro querido compañero, el profesor Serra, Domínguez, que decían, no, él era partidario también de que la ejecución de la se parte, como una cosa secundaria. Pero decía, lo que sucede es que hay la tendencia humana a la desobediencia. El hombre no quiere cumplir los mandatos que sean contrarios a sus intereses. Incluso, aun cuando sean dados en algo tan solemne como es una sentencia judicial. Y esa tendencia humana a la desobediencia es la que justifica la ejecución. Fíjense que era entonces como algo eventual y algo indeseable. Algo que solamente había que ir a ello por esa desobediencia. Yo, cuando era joven y empezaba a estudiar, ya me sentí, lo he vuelto a leer en la memoria de cátedra, ya me sentí distante de este planteamiento del maestro Serra. Porque si encerraba, en mi opinión, una petición de principio, porque si realmente lo que justifica la ejecución es la tendencia humana a la desobediencia, a no cumplir, entonces es que si no fuese esa tendencia humana tampoco habría ni ejecución ni proceso. El derecho se basa precisamente en que se ponen en juego intereses contrapuestos que hay que resolver de una forma final coercitiva. Y entonces, esta rectificación es la que nos ha permitido seguir adelante. Pero no el argumento. El argumento que ahora vemos que utilizaron los eminentes autores que rectificaron es el que ahora se nos ha cambiado. Entre todos lo hemos cambiado. Por eso digo que la sociedad, el derecho cambia, se mueve, como la sociedad también. Ahora se habla de otra cosa. En la Constitución Española, año 1978, hemos puesto un derecho fundamental que llegó ahí de una forma un tanto extraña, un tanto casual, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. También lo citó el decano. Fíjense qué arraigado está esto hoy en la mentalidad de los juristas y de los juristas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Y esta tutela judicial efectiva no es efectiva si no hay ejecución. Tiene que haber o cumplimiento o ejecución. De ahí que la ejecución haya pasado a tener el protagonismo que antes no tenía, que nunca tuvo, pero un protagonismo incluso social. Si hoy vemos la televisión, la televisión hoy es una mala cátedra de derecho procesal. Está hablando constantemente de cosas de derecho procesal por gente que teóricamente son expertos, teóricamente solo. Pero habla constantemente de este problema. Vemos un periódico, la justicia hoy es noticia, pero esa más es noticia crítica. Constantemente se habla de la crisis de la justicia como algo que va mal, como algo que hay que mejorar. Y para eso se hacen precisamente jornadas como estas. Con lo cual ahora, aquel argumento académico, o si se quiere, dogmático, de los dos momentos en el juicio jurisdiccional, el de la cognicio y el de la execucio, que guarda en relación con aquella distinción entre el autoritas y el imperio, aquella vieja distinción, pues ese argumento ahora es sociológico y tiene una influencia enorme. Los ministros están todos deseando resolver el problema, pero no saben cómo ni pueden resolverlo. Hacen lo que pueden y generalmente lo hacen mal, estamos viendo que lo hacen mal. Pero tratan de hacer todo lo que pueden, aunque no lo consigan. ¿Y qué es lo que quiere hacer el legislador? Pues le voy a proporre una serie de ejemplos que acreditan que el legislador va por este camino de potenciar, de reforzar y de darle protagonismo a la ejecución. Porque ahí está la perfección del ciclo vital del derecho. El derecho nace de hechos, se formaliza mediante una sentencia, pero luego hace falta que vuelva a los hechos, que se traduzca otra vez en hechos. Entonces, algunos ejemplos que acreditan en esto que estoy diciendo. Primero, surgen nuevos títulos ejecutivos. Hoy hay títulos ejecutivos que gráficamente se llaman volátiles y están apareciendo. Con las nuevas tecnologías van a aparecer más, todavía más. Pero además se ha reforzado en poquísimos años el procedimiento de creación de títulos ejecutivos. El procedimiento monitorio o inyuncional que hace no muchos años, muchos, yo decía a mis alumnos, les voy a hablar de un procedimiento que no existe en España, pero que es muy útil en el extranjero. Y había siempre algún alumno que levantaba la mano, ¿por qué no tenemos este procedimiento? Ah, y esto tenía que preguntárselo al ministro correspondiente, que es lo que tenía que decir, pero no lo tenemos. Bueno, pues ahora, ¿qué es el procedimiento? Que cuando se implantó, nosotros fuimos los que dijimos aquí en Barcelona empezar con poca cuantía, ahora ya van por cuantías disparadas. Y se quiere hacer sin cuantía. Se quiere facilitar la ejecución. Ah, pero hay otro ejemplo que les quiero poner muy elocuente. La ejecución profesional sin fianza. Esto nos llamó a todos la atención cuando se discutió y cuando el legislador del año 2000 optó por facilitar la ejecución sin prestación de fianza. Ya verán lo que va a pasar, la cantidad de disolventes. Bueno, pues no ha pasado nada. Yo al menos no conozco ni estadísticas clamorosas ni criterios de nadie que digan esto es un disparate, ¿no? Está funcionando la ejecución con la base de una sentencia judicial, aun cuando no sea firme, aun cuando esté recurrida. Como no se pueda parar, la ejecución sigue adelante. Más cosas. También en esa época defendíamos la oralidad como una justicia de rostro humano. El juez tiene que ver a los litigantes, tiene que ver a las personas a las cuales juzga, pero ahora ya no las ve. La escritura ha vuelto por sus fueros y ha demostrado que tiene un mayor rendimiento social. Y ya no se celebra en vistas a los tribunales, apenas. Y además estamos asistiendo a lo que yo he llamado una abogacía muda. Una abogacía que escribe demandas, escribe contestaciones, argumenta, pero no informa. No maneja la palabra. Y esto es fatal, pero es así. No se quiere que los magistrados pierdan media mañana escuchando informes. Sino que ese tiempo lo aprovechen necesariamente para resolver. Bueno, podríamos hablar de instituciones y técnicas procesales que nuestro legislador desconoce, porque nuestro legislador suele ser un gran ignorante en cuestiones procesales. Llega tarde cuando llega y mal, pero ahí están ahí, en el derecho comparado. Podríamos hablar de las medidas cautelares in natura, de las medidas cautelares autosatisfactivas, de las medidas cautelares de urgencia para darle tutela al caso concreto. Y todo esto creo que es suficiente para acreditar la afirmación que he hecho. Hay una serie de movimientos que tienden a darle protagonismo a la ejecución y que son movimientos buenos para el derecho como producto social. ¿Puede comenzarse el proceso con nuestro término, Estela? Con esto termino. ¿Puede comenzarse un proceso por la ejecución? Hay un autor, en los siglos ha habido grandísimos juristas siempre, pero ha habido uno que destaca sobre todo, que era un oráculo del derecho. Me refiero a Bártolo de Saxo Ferrato. Y él escribió, entre muchísimos dictámenes, la responsa o concilio que se veían los autores de entonces, escribió uno que dice, se titula así, dice así. Non es incoandum ave secucione. No se puede empezar por la ejecución. Y lo argumenta muchas veces. Debo decir que este dictamen, él mismo lo corrigió en otros después, donde aceptaba casos en que sí se podía empezar por la ejecución. Pues bien, aquí en Barcelona se ha publicado una obra muy reciente, 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 del profesor Ramos Méndez, que se llama Enjuiciamiento civil. No sé si el nombre es lo más adecuado al contenido, pero el contenido fue un contenido original y además un contenido que llamó la atención. Recuerdo que, a poco de salir, en un congreso en América, un estimado profesor me dijo, pero ¿cómo es que Ramos Méndez empieza a explicar el derecho procesal por la ejecución? Pero eso es poner el carro delante de los huellos. Y le dije yo, mira, ese libro hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que fijarse en una indicación que tiene debajo. ¿Cómo se gestionan los litigios y líneas? Si tú fueses abogado, un ejercicio, lo entenderías mejor, lo entenderías con más facilidad. Cuando un cliente va a un abogado, lo que le va explicando es que tiene a alguien que le debe y que él no cobra, y que él quiere cobrar. ¿Y qué hace el abogado entonces? El abogado lo que hace es ver los documentos que tiene y trata de encontrar alguno que tenga fuerza ejecutiva. Trata de encontrar algún documento con fuerza ejecutiva para entrar directamente en la ejecución. Trata de encontrar un documento que le permita una acción rápida. Por ahí empieza el profesor Ramón Méndez en la obra, que no es una obra clásica para alumnos, no es un manual, sino que tiene esta función. Y solamente cuando no se tiene este documento que nos permita abrir directamente la ejecución es cuando vamos a ir al juicio judicial, a acreditarnos en el juicio y obtener una sentencia que nos da la razón para no ejecutarla. Por lo tanto, yo el lema, aquel famoso, creo que hay que cambiarlo y decir que no es incóndum a persecuciones, como decía el gran Bartolo, pero salvo que la ley lo permita. Y hay que ver, hay que tratar de que la ley lo permita en el mayor número de casos posibles. Que esto es lo que vais a hacer vosotros, los ponentes que nos vais a continuar en vuestras exposiciones. ¿Cómo se puede perfeccionar y cómo se puede hacer más eficaz la ejecución? Nada más. Muchísimas gracias, profesor Vázquez. Parece que la ejecución importa. Y antes se me ha olvidado de comentar al auditorio que, dado que estas no son unas jornadas al uso, si quieren formular alguna pregunta, hacer alguna reflexión a los ponentes, al hilo de las intervenciones lo pueden hacer perfectamente. Les dará un turno breve de palabras y los miembros de la mesa contestarán sin ningún problema. Ya les digo que esto pretende ser unas jornadas muy dinámicas. Y tan dinámicas son que damos la bienvenida a los profesores Adán y Niva, que se acaban de incorporar a la mesa. Volviendo al tema que estábamos tratando ahora, ¿importa la ejecución? Bueno, importa a los procesalistas, nos importa. Y parece que tanto importa que ahora los manuales de derecho procesal empiezan hablando de ejecución. Pero desde el punto de vista de otras disciplinas también importa la ejecución. A nivel económico, tanto importa o tan relevante es que, según quien nos explique los datos, según la gente que nos exponga esas realidades, parece estar hablando de realidades diferentes. Con esto quiero dar paso a los economistas que nos van a ilustrar sobre estos temas en la mesa, que nos van a explicar cosas que a nosotros se nos escapan. Bueno, porque he entendido que el profesor Vaquero nos habla de que existen distintas realidades según la gente, la institución que nos esté contando la película. Entonces, profesor Vaquero, por favor. Sí, buenos días a todos. Bueno, los economistas tenemos la virtud o el defecto, quizás sean ambas cosas, y entra a cuantificar todo el punto de vista económico. Por lo tanto, de alguna forma, para intentar explicar este procedimiento, digamos, este tipo de actuaciones, y evidentemente para ajustar de alguna forma soluciones al problema, hay que cuantificar el punto de vista económico esta situación. Por ese motivo, planteamos de alguna forma un conjunto de estadísticas a nivel general, un conjunto de bases de datos, que un poco explican la guerra, entre comillas, de cifras, en función de alguna forma de quien haga las estadísticas, quien haga, digamos, el registro. Ejecución forzosa puede ser diferente de magnitud, otra cualquiera. Bueno, de alguna forma, la primera transparencia que vamos a ver ahora mismo, que sería el número 10, que son solamente cifras, un poco intenta explicar hasta qué punto hay diferentes criterios en cuanto a la estadística judicial, este tipo de actuaciones. Bueno, de manera general, o algo, digamos, muy básico, no existe información homogénea en cuanto, digamos, ejecución hipotecaria. Como punto de partida, podemos ver de alguna forma, ¿vale?, la estadística en este caso, no, la 10, no sé, esa es tres guerras de cifras, un poquito más adelante, quizás, un poquito más, esa primera, justamente. Bueno, básicamente, la estadística en este caso, registrado de la propiedad, que, bueno, un poco contabiliza desde el punto de vista económico, aquellas operaciones en las que titulada la vivienda es una persona física, ¿vale?, y rebaja aproximadamente el 85% de las filas registrales a nivel nacional. Aproximadamente, ven de alguna forma por ahí, en este caso, primera línea, ¿vale?, existen 75.000 ejecuciones hipotecarias en total a nivel nacional, de las cuales el 15% son vivienda, en este caso, habitual de la persona. En este segundo caso, adjudicaciones en este caso, ejecuciones hipotecaria, 38.000 en este caso, ¿vale?, y finalmente, de acciones en pago, 15.000 aproximadamente. Si, por ejemplo, en este caso, a continuación, analizo lo que es el Banco de España, hay una estadística del Banco de España, que, en este caso, lo que hace es recoger información de entidades bancarias. Aproximadamente, el 85% de los bancos que dan crédito, en este caso, a particulares, el llamado crédito hipotecario vivo. En este caso, esta estadística es más completa que en la anterior, ya que, de alguna forma, refleja la diferencia entre las entregas voluntarias del deudor y aquellas que precisan, evidentemente, intervención judicial. Igual que antes, la estadística ganaría muchísimo, por ejemplo, entrega de vivienda, 39.000 casos únicamente, bastante menos que el caso anterior, judicialmente, 18.200 más o menos, y voluntarias, en este caso, casi 21.000 casos diferentes. También distingue, en este caso, entre vivienda habitual y que sería el resto de viviendas. La tercera estadística a plantear, en este caso, ¿vale?, es una estadística muy potente del Consejo General del Poder Judicial. En este caso, lo que hace es establecer información estadística a partir de lo que, de alguna forma, registran, el juzgado de primera instancia y primera instancia de instrucción. En este caso, la información es más completa, sin embargo, hay un conjunto de limitaciones. Básicamente, que, bueno, que no se conoce, de alguna forma, si es un local comercial, vivienda, en este caso, una persona física, si no parece ser un logro tan importante como el resto de situaciones. No obstante, en este caso, la cifra, evidentemente, asusta un poquito, es decir, casi 200.000 casos, ¿vale?, de ejecución hipotecarias, pendientes de finalizar, en este caso, para el 2012. La cuarta información estadística, en este caso, ya oficial, en este caso, el Ministerio de Economía y Competitividad. En este caso, el Ministerio de Economía y Competitividad estima que en el 2012, aproximadamente, entre 4.000 y 15.000 casos, se han producido juzgado hipotecaria durante ese año. En este caso, información, básicamente, de entidades financieras. La acción en pago, en este caso, aproximadamente, son 14.000 casos, también, para el 2012. La cuestión es, de las cuatro estadísticas, ¿cuál es mejor?, ¿cuál es peor? Bueno, todas son buenas. Evidentemente, cada uno recoge un poco, digamos, un criterio diferente en cada lugar. Comparando, por ejemplo, lo siguiente. En el caso de los registradores, aproximadamente, pues eso, es un 32% de las iniciales, en este caso, por el Consejo General del Poder Judicial. En segundo lugar, por ejemplo, el Banco de España, más o menos la mitad, en este caso también, del Consejo General. Y, evidentemente, esas diferencias, básicamente, ¿por qué son? Por lo siguiente. De alguna forma, puede haber, en este caso, lanzamiento de bienes, ¿vale?, pero si, por ejemplo, queda deuda, en este caso, por parte del deudor, todavía permanece esa, digamos, actividad, ese procedimiento a nivel judicial. En cuanto a la segunda, digamos, gran información estadística, en este caso, son, sobre todo, desahucios por alquileres. En este caso, la aplicación de la LAU, la U, en este caso, responde a lo siguiente. Según el INE, también hay estadísticas, en este caso, oficiales, ¿vale? Por cada sentencia, por cada decreto a nivel judicial, ¿vale?, es una estadística que establece, digamos, la incidencia a nivel estadístico de ese tipo de actividades, por ejemplo, falta de pago, digamos, daños de la vivienda, denegación de la prórroga, es decir, en base a todo esto, hay un conjunto de información fundamental para conocer este problema. Es, como todo, de alguna forma, limitaciones, evidentemente, en este caso, sobre todo, desconocemos hasta qué punto, qué porcentaje de casos acaban en desahucio a través de estadística, en este caso, también, del INE. La cuarta estadística, también del Consejo General Público Judicial, recoge, en este caso, también, para desahucios de viviendas en alquileres, datos económicos de juzgado a primera instancia y también de primera instancia y procedimientos verbales de arrendaticios. Evidentemente, en base a esta información, hay una información estadística que, bueno, de alguna forma, presenta, pues, un conjunto de datos económicos a entender este problema. La cuarta información estadística, en este caso, son lanzamientos de bienes. En este caso, estadística judicial dice lo siguiente. En el 2012, más de 100.000 casos, que se dice pronto esta cifra, ¿vale?, son acordados a nivel judicial, en primera instancia y también en primera instancia de instrucción. Para el 2013, se produce cierto descenso, curiosamente, sobre todo porque, sencillamente, porque las hipotecas, en este caso, han dejado de concederse de manera tan, digamos, generosa en los últimos años. También, en este caso, y considerar lo siguiente. Ha habido normativas importantes del 2012, el decreto ley 6 barra 2012, y el decreto ley 17 barra 2012, que, de alguna forma, intenta proteger, con mayor intensidad, en este caso, de dobro hipotecario en los últimos años. Y, también, lógicamente, en este caso, la estadística tiene un conjunto de limitaciones. Básicamente, no se puede identificar cuántos de estos lanzamientos de bienes se han finalmente ejecutado o no en cada momento. Bueno, lógicamente, hay un poco que saber exactamente qué dice la banca. A nivel de la banca, en este caso, la AEB, estima que han renegociado 400.000 casos de hipotecas para evitar el desahucio. Una cifra, evidentemente, muy diferente de, por ejemplo, el caso anterior. Y, solamente, considera la AEB, en este caso, que, por la crisis económica, se han desahuciado, en este caso, únicamente 8.000 viviendas. Es decir, la diferencia, la guerra de cifras, está presente. Es más, también, según la AEB, se podía, aproximadamente, ofertar a corto plazo 3.000 viviendas, en este caso, de protección social, para evitar, en este caso, la vulnerabilidad económica de ese tipo de actividades. Ya, para acabar, la última estadística relevante de este caso, en la que labora, en este caso, lo que es la PHA, la plataforma de, en este caso, afectados por la hipoteca. En este caso, la PHA, lo que hace es establecer una corrección económica, ¿vale?, de lo que es la estadística de un sojuzgado por el judicial. Básicamente, por lo siguiente. La estadística del Consejo, hasta 2011, únicamente formaba de que, de aquellas acusaciones hipotecarias, corresponde a servicios, en este caso, como un acto de comunicación. En este caso, una ajuste, básicamente, ¿por qué?, para intentar utilizar el criterio de 2011 para años anteriores. Evidentemente, como pueden ver de alguna forma, a nivel, pues eso, económico, la cuantificación es muy diferente. Por lo tanto, convendría, de alguna forma, establecer, pues eso, un marco general para saber, de alguna forma, la cuantificación económica de esta situación para corregir, desde el punto de vista económico, ese tipo de actuaciones. Por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, profesor Baqueo. Parece que la conclusión es esa, ¿no? Hay una guerra de cifras clara. Según quien nos explica la película, parece que hay realidades distintas y no se aclaran mucho los operadores en cuál es la estadística buena, digamos. En relación a la importancia de información, de tener toda la información a nuestro alcance y ya apartamos un poco los temas económicos y volvemos a los jurídicos de derecho procesal, parece que hay procesalistas que indican que sería importante conocer la capacidad económica de aquel con el que uno va a contratar. Y en esto, el profesor Nieva ha efectuado algunas aportaciones a las jornadas en este sentido. Profesor Nieva, ¿con qué mecanismos pudiéramos conocer esa capacidad económica y sobre todo, ¿con qué límites? Porque nos da un poquito de miedo, ¿eh? Esto. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, disculpas por haberme incorporado tarde a la mesa. Le perdonamos. Me gusta, no, no, pero me quiero perdonar yo porque me gusta la puntualidad y no la tolero, básicamente. Y cuando me ocurre a mí, pues me da mucha rabia y por eso quería hacer esta mención expresa. En segundo lugar, antes de empezar, querría hacer un pequeño recuerdo, muy pequeño, a mi maestro, el profesor Serra Domínguez, fallecido justamente hace unas semanas, un poco el maestro de todos, también del profesor Ramos. Y él tenía muchas ganas de estar en estas jornadas. Tantas ganas tenía que estas ideas que yo, de alguna forma, les voy a aportar hoy aquí, son ideas que yo hablé con él. Él siempre, pues a pesar de que en los últimos años hablábamos menos, lógicamente, él siempre que yo escribía algo me decía, envímelo, 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 ¿no? Y bien, y esto, pues, es algo que le había sustituido muchas reflexiones y lo habíamos hablado bastante y, bueno, y quería, pues, sencillamente comentarlo con ustedes. Miren, la regulación de la antigua ley de enjuiciamiento civil, la de 1881, en vigor hasta el año 2001, fundamentalmente, de lo que adolecía, era de una gran lagunosidad. Eran muy pocos artículos los que se dedicaban a esta actividad ejecutiva. El manual del profesor Ramos empieza por la ejecución, le da la importancia, pues, que efectivamente, pues, tiene de esta forma simbólica, pero es que, si hablamos de simbolismos, en la ley de enjuiciamiento civil del 81 parecía que no había que ejecutar nada, o sea, porque uno se encontraba aquella regulación en medio del juicio ejecutivo, en fin, un desastre, ¿no? Bien, llegamos a la ley del 2001, a esta situación se le pone remedio con una gran cantidad de preceptos, sobre la materia, pero seguimos teniendo el mismo problema cuando entra en vigor la ley, que es la falta de información del patrimonio del ejecutado. Es decir, yo ahora ya he ganado, pero es que resulta que este señor me sigue sin pagar, sigue siendo un deudor mío. Entonces, claro, ¿cómo avanzo yo en la ejecución? Bien, pues, ahí había que mejorar en la localización de los bienes del ejecutado. Bien, esta localización se va consiguiendo poco a poco. Al principio, pues, se resisten tanto entidades privadas que tenían esa información, como, por ejemplo, los bancos, como entidades públicas, como la propia agencia tributaria. Se resisten a dar esa información, sobre todo, teniendo en cuenta que el patrimonio, pues, pertenece a la vida privada de las personas y, por tanto, dicen que en protección del derecho a la intimidad, pues, no se puede suministrar esa información. Pero, claro, también llega un momento en el cual nos damos cuenta de que existe un riesgo sistémico de que los deudores no paguen. Claro, si yo contrato con alguien y ese alguien yo le suministro mi mercancía, yo le hago mi servicio que me ha contratado y luego no me paga, yo no recibo dinero y al no recibir dinero yo no puedo pagar tampoco a mis acreedores, con lo cual mis acreedores también se ven perjudicados por mi falta de pago. Y así se va haciendo cada vez la situación económica más grave hasta llegar a puntos pues como el que hemos vivido en estos últimos cinco años y que ustedes conocen perfectamente y que una buena parte de la responsabilidad la ha tenido precisamente esta falta de seriedad dentro de las relaciones económicas. Bien, ¿yo qué propongo? Bueno, en primer lugar algo que ya es corriente que es el hecho de que la Administración tributaria nos dé información sobre ese patrimonio del deudor porque el deudor insisto, es un deudor, puede tener una vida privada pero en el momento en el cual deja de pagar y tiene una sentencia en su contra después de un proceso en el cual no ha conseguido tener razón no ha conseguido decir no, yo no pago porque no tengo que pagar no, usted tiene que pagar entonces a partir de ahí hay que realizar un sacrificio de esa intimidad patrimonial en beneficio de un buen funcionamiento del sistema y accedemos a su patrimonio y eso pues ya es evidentemente algo bastante más corriente de lo que lo fue hace diez años. Pero propongo ir un paso más allá. Yo estoy persuadido de que por culpa de un liberalismo económico muy mal entendido de alguna forma hemos sacralizado al negociante al comerciante que partiendo de la nada partiendo de muy poco bueno pues consigue crear un imperio ¿no? O sea un poco pues como la historia que cuentan siempre de Amancio Ortega ¿no? que puso a coser a unas cuantas señoras por la zona de la Coruña y a partir de ahí pues acabó creando Zara y todo lo demás. Bien ¿convendrán conmigo en que esto es excepcional? Y además la historia de verdad nunca la sabremos. Richard Branson tiene una historia muy parecida pero con discos en lugar de con batas de señora. Richard Branson es el de la compañía Virgin. Bien entonces ¿qué propongo? Lo que propongo es que cuando uno negocie al menos con una persona jurídica no digo ya con una persona física pero sí con una persona jurídica se puedan poner un poco las cartas encima de la mesa es decir que no se pueda jugar en el tráfico económico digamos como si estuviéramos jugando al póker de farol sino que directamente digamos bueno vamos a ver tengo esta capacidad económica sí puedo realizar este negocio sí un poco lo que hacían los bancos que lo hacían mal pero un poco lo que intentaban hacer los bancos cuando nos concedieron una hipoteca decía vamos a ver usted cuánto cobra esto de acuerdo qué patrimonio tiene tal bien usted tiene abalistas sí bien usted se le puede conceder esta hipoteca bien lo único que propongo es arbitrar algún mecanismo sería complejo evidentemente concretar el cómo en estos momentos para conocer esta situación patrimonial insisto al menos de las empresas porque es que además es que además de esta forma también una vez que iniciemos el proceso nos sería mucho más sencillo poder adoptar medidas cautelares claro las medidas cautelares muchas veces decimos bueno es que van a perjudicar digamos la situación de esa persona porque son demasiado abusivas vamos a poner una caución demasiado grande bueno vamos a ver cuál es la situación económica de esta persona y vamos a ver si efectivamente tiene posibilidades de ser insolvente cuando se acabe el proceso bien lo que estoy proponiendo es sencillamente una primera apertura al tema lo que estoy proponiendo es que el ventajismo la trapacería el fraude la mentira la picardía no sea esa mano invisible que domina el tráfico económico mano invisible de Adam Smith como todos ustedes saben no 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 sino que sea la franqueza y la honestidad dentro de esas relaciones pues lo que efectivamente domine ese tráfico económico lástima que desde luego actualmente no sea así y muy probablemente no será así mientras yo esté vivo y probablemente todos ustedes también estén vivos pero creo que igual que hemos mejorado en otras muchas cosas dentro de la protección de derechos humanos de la protección de nosotros mismos como personas y de nuestra dignidad habría que seguir avanzando en esta medida nada más muchas gracias muchas gracias profesor Nieva la verdad es que ya digo estas propuestas sobre una mayor posibilidad de conocer la capacidad económica del adversario bueno de momento con el que uno intenta hacer negocios no sé si tranquilizan o intranquilizan pero al hilo de lo que comentaba el profesor Nieva el profesor Lozano Higro Pinto que no ha podido acompañarnos hoy pero sí ha hecho sus aportaciones a las jornadas también hablaba de que ahora parece que se le está dando demasiada importancia al derecho a la intimidad económica él habla de un pretendido derecho a la intimidad económica y dice que de esto se está haciendo un abuso en perjuicio del ejecutante claro observar que cuanta más preeminencia se le da a este derecho más derechos se le quitan al ejecutado y menos posibilidades tiene esto de cobrar empezábamos hablando de tutela judicial efectiva pues parece que con este derecho a la intimidad económica bueno se le quitan facultades al ejecutado sobre ello el profesor Lozano Higro Pinto decía me permito extractar una parte que hablaba sobre esto de su aportación decía los artículos 589 a 591 de la ley artículos sobre ejecución y sobre posibilidades de investigar el patrimonio del ejecutado y la actuación de las oficinas de averiguación patrimonial deben atemperarse a criterios de respeto a las garantías claro derecho a la intimidad entendidas razonablemente en particular la intimidad económica limitando en lo posible irradiaciones a otros ámbitos de la intimidad sobre todo con los peligros que encierra cualquier investigación universal proscrita en el proceso penal pero dice respecto a esto cuidado porque esto no está exento de críticas y las decíamos hace un momento dice en el momento actual parece prevalecer el derecho a la intimidad sobre muchos otros derechos y pone como ejemplo precisamente el caso Barcenas y el borrado de discos duros bajo este paraguas del derecho a la intimidad y concluye el profesor Lozano Higro Pinto en conclusión creo que se ha exacerbado el contenido de la intimidad económica como un escudo frente a las pretensiones de la parte ejecutante lo decíamos hace un momento pero los vientos que corren son favorables a una interpretación y extrapolación quizá desproporcionada al derecho a la intimidad económica así que parece que los dos el profesor Niva y el profesor Lozano Higro Pinto están sobre bueno sobre estas ideas de que quizá el derecho a la intimidad económica lo estamos extendiendo demasiado en perjuicio del ejecutante volviendo a los problemas que puede plantear la insolvencia ya no desde un punto de vista jurídico pero sí económico parece que es importante detectar a tiempo la insolvencia del deudor y en esto los economistas nos van a tener que echar un cable sobre el problema precisamente de por qué es importante detectar a tiempo la insolvencia y en qué medida podemos hacerlo profesor Amad si es tan amable buen día pues vamos a ver como los economistas tenemos una perspectiva pues un poco distinta de este tipo de temática todos en función de la especialidad pues usamos un microscopio y el microscopio de los juristas es un microscopio distinto de los economistas y de otras profesiones esto es como cuando vemos un cuadro un cuadro en una exposición pues los que han hecho bellas artes pues en el cuadro ven colores proporciones etcétera los juristas seguramente veréis pues quién es el propietario del cuadro si hay algún contrato los economistas nos miramos el cuadro y pensamos a ver este cuadro que debe haber costado la tela cuántos kilos de pintura tiene etcétera entonces del tema de la ejecución uno de los aspectos que para los economistas es muy importante es intentar detectar a tiempo cuando una empresa tiene problemas voy a usar una pantalla donde se ve el ciclo de vida de una empresa este ciclo de vida sería un ciclo de vida promedio lo hemos hecho estudiando pues aquí en la Pompeu Fabra pues cientos de miles de empresas y analizando cientos de miles de empresas pues se ve una pauta que se repite mucho pero esto es un promedio es como cuando dicen pues que una persona vive pues un hombre pues 80 años de media de esperanza de vida pues es un promedio hay personas que viven menos y personas que viven más el ciclo de vida de una empresa es importante tenerlo en cuenta porque en las fases finales de esa vida es cuando aparecen problemas a veces aparecen antes pero en la fase final sobre todo y hay problemas pues para recuperar pues deudas es cuando vienen las ejecuciones etc si nos fijamos en el gráfico veremos en la parte izquierda el momento cero ahí es cuando nace una empresa entonces de media esto está hecho con empresas españolas de media una empresa desde que nace hasta hasta el año 4 de media pues es son años muy difíciles esto se le llama el valle de la muerte son años en las que las empresas pierden dinero es lo normal por eso es tan difícil obtener financiación en los primeros años de vida de una empresa en el año 4 la empresa pues que sigue viviendo pues consigue no perder dinero y de media está del año 4 al año 10 aquello que diríamos lo comido por lo servido el punto muerto se le llama a nivel económico no hay ni pérdidas pero tampoco beneficios sustanciales y a partir del año 10 las empresas que consiguen ventajas competitivas importantes a partir del año 10 empiezan a generar beneficio y así llegamos hasta el año 14 y en el año 14 después de un gran crecimiento pues hay unas pocas empresas que siguen creciendo unas que se estabilizan y hay una parte importante que se muere esto poniéndole números diríamos empiezo por la parte izquierda un número que hay arriba de todo el 10.900 de cada 10.900 personas de cada 10.900 personas hay 1.200 que tienen aptitudes para crear empresas que tienen aptitudes tanto de formación como de actitud etcétera de esas 1.200 personas ¿cuántas se deciden por crear una empresa? 603 hay 603 que dan el paso y crean una empresa de estas 603 consiguen que la empresa viva 3 meses y medio 208 espero no desanimaros con estas cifras o sea de los 603 que dan el paso pues crean una empresa y de media vive de media hay 208 que consiguen que la empresa viva después de 3 meses y medio ¿cuántos llegan hasta el año 4? 104 ¿cuántos llegan hasta el año 10? 51 ¿cuántos llegan hasta el año 14? 36 ¿y cuántos después del año 14 y después de un crecimiento pues siguen creciendo? ha salido antes el nombre de Inditex pues Inditex sería una de esas empresas que sigue creciendo después de unos cuantos años de crecer pues después del año 14 siguen creciendo solo una empresa ya por eso al principio salía este número raro de 10.900 por tanto de 10.900 personas pues hay una que es la que consigue que la empresa siga creciendo después del año 14 claro si solo queda una significa que hay muchas empresas que se han ido muriendo por el camino entonces lo que es importante es si una empresa se va a morir pues anticiparlo esa muerte que se acerca pues anticiparlo cuanto antes para poder tomar medidas en el mundo de la empresa decimos a veces que hay dos formas de cerrar empresas así un poco simplista pero hay dos formas hay una forma que es el modelo nórdico el modelo nórdico es un tipo de empresa en general pues que llevan muy bien las cuentas los números y cuando pierden un euro pues si ven que no tiene solución pues muy poco después ya empiezan a hacer un cierre ordenado de la empresa cuando eso se hace habiendo perdido solo un euro normalmente esas empresas pueden pagar la mayor parte de sus deudas ese sería el modelo de cerrar a la nórdica el modelo de cerrar a la latina y de esto hay algunos estudios empíricos que lo demuestran el modelo latino mediterráneo ahí los griegos y los italianos también nos acompañarían el modelo latino sería pues una empresa que no va demasiado bien empieza a perder dinero pero eso lo esconde no lo explica los acreedores no lo ven y siguen prestándole dinero y se va haciendo la pelota grande y cuando realmente cuando la pelota explota pues ahí se ha hablado antes pues ya es muy complicado pues ejecutar y vas a ejecutar y al final pues no hay nada entonces lo que es muy importante es desde el punto de vista económico es anticipar cuanto antes que puede haber una que la empresa puede tener problemas y ahora pediría la segunda pantalla bueno ya está aquí perfecto es muy importante decía pues anticiparlo os pongo un ejemplo que es de Estados Unidos y así es un ejemplo lejano y para ver que este tipo de problemas no solo pasan aquí aquí tenéis el caso de Lehman Brothers Lehman Brothers es el caso el escándalo paradigmático de la crisis en la la crisis financiera en la que estamos si hablásemos de la crisis punto com del año 2000 pues el caso paradigmático sería Enron pero en el el caso que estamos ahora es Lehman Brothers fijaros Lehman Brothers pues en el gráfico se ve su cotización la cotización es esta línea calabaza que se ve bajando desde julio 2007 hasta septiembre 2008 pues la cotización va hacia abajo y va hacia abajo hasta que en septiembre 2008 la cotización de esas acciones pasó a ser cero un donuto y fijemos como veía esto Standard & Poor's Standard & Poor's es una agencia de rating hay tres grandes agencias de rating una de ellas es Standard & Poor's las agencias de rating pues lo que tienen que hacer es avisarnos cuando una empresa pues su calidad crediticia se va deteriorando pues lo que interesa es que nos avise a tiempo para los acreedores pues ir tomando medidas que permitan apuntalar pues los derechos de los acreedores ¿no? fijémonos que en el en julio de 2007 el rating era A más A más es un rating muy bueno y fue A más los ratings lo veréis en la prensa por las letras A, B, C hay muchas letras el rating A es un rating muy bueno fue A más hasta mayo del 2008 lo veréis en la parte derecha mayo del 2008 pasó de A más a A bajo un escalón que alguien dirá mira ya avisaron pero claro de A más a A A es un rating buenísimo ahora de A veréis muy pocas ahora veréis muchas letras del abecedario pero de A vais a ver muy pocas en el momento actual una A es un rating muy bueno y fue un rating A que significaría pues que para Standard & Poor's pues Lehman Brothers tenía una calidad crediticia muy positiva pues fue así hasta el mismo día de la quiebra de hecho fue un día después de la quiebra cuando dijeron no pues realmente no era A y ya pasaron prácticamente a la Z bueno la Z no existe pero como si a la última de todas de las letras por tanto decimos es muy importante anticiparlo a tiempo pero muchas veces no se anticipa a tiempo si no se anticipa pues el rating y los economistas pues aquí estamos fallando por no haber avisado a tiempo y esto me lleva a la tercera pantalla que es el problema del maquillaje el problema de la manipulación contable muchas veces cuando los economistas no avisamos a tiempo de que una empresa pues puede tener problemas pues se debe a que la empresa hace maquillaje y entonces sobre el tema del maquillaje ahora simplemente el tema lo enunciaré y como luego seguiremos hablando pues ya volveremos sobre ello sobre el tema del maquillaje me gustaría haceros un pequeño test os voy a hacer una pregunta y en función de la respuesta os pediré que levantéis la mano en concreto supongamos que sois un banco o una empresa que ha de conceder un préstamo o un crédito a alguien y tenéis que decidir entre la empresa A y la B supongamos que sois analistas de préstamos tenéis dos expedientes y os han dicho que tenéis que dar el préstamo a una de las dos y para eso tenemos números para los economistas lo que no se mide no existe le ponemos números a todo y aquí tenéis dos indicadores el primero de ellos es el peso de la deuda en el total de los activos de cada una de las empresas es la deuda sobre el activo la empresa A tiene un 0,78 y la empresa B tiene un 0,98 la B tiene más deuda pero luego hay otro indicador que es el resultado el resultado sería el beneficio sobre el patrimonio neto el patrimonio neto es lo que es el patrimonio de esa empresa lo que es el dinero de los accionistas la primera empresa A tiene un 0,20 en cambio en la empresa B el resultado es negativo tenéis estos dos datos los analistas de préstamos miran algunos más pero estos dos son de los más importantes entonces ahora os voy a hacer la pregunta concreta que es os haré dos preguntas la primera pregunta sería y por tanto os pediré que levantéis la mano los que penséis que la respuesta es correcta ¿cuántos le daríais el préstamo a la empresa A? ¿podéis levantar la mano? muy bien casi todos habéis levantado la mano vamos a ver ¿cuántos le daríais el préstamo a la empresa B? dos o tres han levantado la mano por tanto parece que la mayoría le daríais el préstamo a la empresa A alguno va a pensar oye pero este ejercicio era muy fácil aquí hay un gato encerrado el gato encerrado es que las dos empresas son la misma son la misma empresa lo que pasa que los números reales de esta empresa sin manipular son la empresa B pero esta empresa es una empresa que manipula sus números esto es un caso relativamente reciente de una empresa bastante conocida que hizo un gran una gran manipulación de sus cuentas y entonces las cuentas que presentaba era la empresa A fijaros que la mayoría habéis dicho que daríais el préstamo a la empresa A y habéis respondido bien en base a los números pero en ese caso habríais tomado una decisión errónea no por vuestra culpa sino porque la empresa os ha engañado por tanto y con esto ya voy acabando simplemente decir que es muy importante anticipar que una empresa puede tener problemas anticiparlo cuanto antes pero si la empresa nos engaña pues nos puede llevar a decisiones erróneas como lo que nos ha pasado con este pequeño ejercicio por esto después seguiremos hablando un poco más del tema pero el mensaje es ojo que las empresas a veces en unos países más que en otros pues tienden a manipular la información que suministran y eso lleva a decisiones erróneas muchas gracias muchísimas gracias profesora Matt la verdad es que son interesantísimos estos temas y tendremos ocasión de hablar de ello dentro de un ratito les robo a los ponentes que se ciñan al tiempo asignado porque estamos tratando cosas muy muy interesantes pero a ver si podemos hablar de todo ello antes de las once y además damos paso al final a ver si nos diera un poquito de tiempo alguna intervención del auditorio muy interesante esto del valle de la muerte de los modelos nórdico y el modelo latino de las cervecitas y el solecito volviendo a temas un poco más formales vamos a ponernos serios quizá el auditorio se pensaba que empezaríamos hablando de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea Tribunal de Luxemburgo la de 14 de marzo sobre nuestro ordenamiento hipotecario bueno vamos a hablar de eso pero hay una mesa prevista a tales efectos por la tarde sobre ejecución hipotecaria y además en ejecución hay muchísimas cosas muy importantes también las reformas que ha provocado la sentencia del Tribunal de Justicia pero también muchas otras ya lo estamos viendo dando cuatro pinceladas sobre este particular ya empezando a hablar de ello pero ya digo muy brevemente porque por la tarde tenemos ocasión de hablar de estos temas profesor Adán nos cuenta qué consecuencias ha tenido la sentencia de 14 de marzo ya digo en plan titulares así un poco en modo de guión muy bien pues muchas gracias en primer lugar agradecer al profesor Ramos Méndez y al equipo de dirección de estas jornadas el hecho de que me haya permitido intervenir también pedir disculpas por el retraso venía de Tarragona y he calculado mal el horario y además con la lluvia y con algún accidente que encontraba en la autopista se me ha retrasado y por tanto pedir disculpas el hecho de que haya llegado tarde como decía de forma muy breve es evidente que la realidad social y económica que vive nuestro país ha generado una situación grave a muchas familias que han tenido que han visto con mucha dificultad cómo afrontar sus obligaciones pecuniarias en especial relativas a la vivienda y esto ha generado pues que se han multiplicado de forma a veces incluso desproporcional los procedimientos hipotecarios procedimientos hipotecarios que se han puesto en la actualidad como uno de los elementos jurídicos de mayor relevancia el hecho es que se han elevado diferentes consultas al Tribunal Superior de Justicia en Europea y como decíamos antes pues la doctrina que ha podido dictar el Tribunal ha condicionado en definitiva el nuevo sistema hipotecario que reside en nuestro ordenamiento jurídico especialmente por tres puntos tres puntos que hacen referencia a la ampliación o la limitación de los motivos de oposición en la ejecución hipotecaria en segundo lugar la referencia a la abusividad de las cláusulas de los intereses de demora y en tercer lugar así es proporcional o no proporcional las cuotas impagadas que justificarían la declaración de un vencimiento anticipado de la hipoteca todo ello ha hecho que nuestro legislador se plantee la necesaria reforma del sistema hipotecario español no sé si el legislador se ha visto humanizado por esta sentencia si el legislador o los poderes públicos cambiarán el sistema económico y bancario que hay en nuestro novento jurídico o si todos los que tenemos hipotecas firmadas hasta ahora hemos sido conejillos de indias durante un tiempo o si a lo mejor el nuevo sistema de ejecución hipotecaria hará que los que algún día a lo mejor no podemos pagar la hipoteca tengamos más posibilidades de poder salir airosos de un procedimiento el hecho es que sí que es verdad que como consecuencia de esta sentencia se produce un cambio de rumbo en la legislación hipotecaria la forma muy clara es ver las dos exposiciones de motivos la despección de motivos de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 y la exposición de motivos de la ley 2013 consecuencia de la sentencia del tribunal de seguridad de justicia en europea en la primera la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento civil es una exposición de motivos muy clara en el sentido de favorecer al acreedor reforzándose en la limitación de los motivos de posición del deudor hipotecario y en cambio la exposición de motivos de 2013 ya dice que es necesario en nuestro ordenamiento jurídico adoptar medidas que en diferentes formas contribuyan a aliviar la situación de los deudores hipotecarios por tanto solamente la declaración de intenciones del legislador ponen de manifiesto que si esta sentencia produce un cambio legislativo real o como digo yo de cara a la galería lo tendremos que examinar con más detenimiento posiblemente a la tarde y solamente como decíamos antes haré cuatro pinceladas y entrando ya en las pinceladas pues tres cuestiones fundamentales la primera de ellas hace referencia a las cláusulas de vencimiento anticipado hasta el momento o en la inicial ley de juventud civil se permitía el vencimiento anticipado ante el impago de una sola cuota de la hipoteca se planteó si realmente era proporcional el hecho de que se podía ejecutar hipotecariamente a una persona por impagar una sola mensualidad el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea considera que una sola mensualidad no es suficiente o en comparación o equiparándolo con la duración del contrato sería una mesura especialmente gravosa para el deudor el legislador recoge el testimonio de lo que manifiesta la doctrina del Tribunal Superior de Justicia pero a mi parecer de una forma bastante ridícula pasa de una cuota impagada a tres si una cuota era impagada era suficiente poco poco proporcional a la duración del contrato tres cuotas tampoco son especialmente proporcionales a una duración de una hipoteca que puede durar incluso 35 o 40 años en segundo lugar la segunda de las modificaciones que se introduce es el determinar la abusividad de los intereses de demora hasta el momento se pone un límite en el artículo 114 de la hipotecaria diciendo que en ningún caso podrá ser superiores a tres veces el interés ilegal del dinero se plantean diferentes cuestiones problemáticas a nivel jurisdiccional porque los diferentes órganos judiciales a mi parecer van por un sendero de curvas y no han encontrado todavía la línea recta que unifique la doctrina son diferentes las resoluciones judiciales algunas de ellas permiten la subsanación de estas cláusulas abusivas adoptándose la aplicación de artículos del código civil que permiten la reclamación de intereses legales en concreto el artículo 118 otros órganos judiciales en cambio declaran que la abusividad de esta norma implica la anulidad directa de la cláusula y que por tanto no puede ser subsanada ni integrada en el ordenamiento jurídico por cualquier otra norma y por tanto se produce una discrepancia judicial de cierta importancia a día de hoy y por último el último de los aspectos como le decía ya de forma de pincelada que entra a valorar el Tribunal Superior de Justicia es el relativo a los motivos de oposición ampliándolos ampliándolos en un único motivo el hecho de que pueda ser formular oposición el deudor en base a alegar la abusividad de alguna de las cláusulas del contrato y lo que así tendremos que hacer o tendrán que hacer el legislador o los órganos judiciales es que esta genérica interpelación a las cláusulas abusivas no se convierta en un cajón desastre en el cual el deudor pueda introducir diferentes cláusulas o diferentes argumentaciones e interpretaciones que conviertan o hagan desaparecer la sumariedad del proceso hipotecario y lo conviertan en un procedimiento plenario la razón que adopta el Tribunal Superior de Justicia para introducir este motivo de oposición lo considero correcto es cierto que el hecho de que se pueda formular un procedimiento declarativo donde se discutan diferentes cuestiones de la ejecución del contrato hipotecario no lo suspende y en muchas ocasiones la resolución final del procedimiento declarativo llegaba tarde llegaba cuando la ejecución ya se había producido se había producido el lanzamiento y la única medida de indemnización era pecuniaria para el deudor hipotecario circunstancia especialmente gravosa cuando la vivienda era la vivienda familiar por lo tanto considero en este caso correcta la inclusión de este nava clasula de oposición pero siempre y cuando está interpretada de forma correcta y a mi entender de forma restrictiva por parte de los órganos oficiales creo que son las pinceladas gracias muchísimas gracias profesora Adán siguiendo un poco con lo que comentábamos ahora uno de los efectos de la sentencia del tribunal de justicia ha sido incluir nuevos motivos de oposición de fondo a la ejecución y esta ampliación de las posibilidades de discutir cosas que antes iban o se discutían en un procedimiento plenario nos hace plantearnos hasta qué punto se ha abierto el proceso de ejecución a los motivos que tiene ejecutado concretamente el profesor Martín nos hablará del control de la anualidad de los títulos extrajudiciales y además nos hablará de una cosa muy interesante que es la posibilidad de control del acuerdo de mediación el profesor Martín cuando quiera hola buen día en primer lugar un recuerdo breve pero muy profundo para el profesor Serra y en segundo lugar pues ya ciñéndonos en la materia de estas jornadas se puede constatar por una parte la existencia y una tendencia legislativa a la desjudicialización de términos asuntos con el objetivo de reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales sobre todo en lo que es el proceso de declaración y de forma paralela también hay una tendencia a la creación de títulos ejecutivos extrajudiciales es decir títulos ejecutivos documentos que tienen fuerza ejecutiva que permiten acudir al proceso de ejecución pero sin que el juez haya tenido una intervención en la elaboración de los mismos un caso reciente de títulos ejecutivos extrajudicial pues es el acuerdo de mediación parece que la mediación va a ser la solución para todos los problemas de nuestra justicia civil de tal forma que cuando estemos litigando en un proceso judicial el juez nos va a invitar a las partes por si queremos llegar a un acuerdo y si no somos capaces de llegar por nosotras mismas a un acuerdo nos informará la posibilidad de acudir a un mediador bien también al ver esto el legislador que si mediante el acuerdo si mediante la mediación logremos un acuerdo ¿qué pasa si ese acuerdo no se cumple? claro si no se cumple ¿qué pasa? entonces el legislador ha dicho no os preocupéis que ese acuerdo de mediación va a ser título ejecutivo pero en realidad este acuerdo de mediación engloba dos tipos de título ejecutivo si la mediación da lugar a un acuerdo antes del proceso le llevamos ese acuerdo a escritura pública y esa escritura pública va a ser un título ejecutivo si la mediación tiene lugar en el proceso durante el proceso y como consecuencia la misma llegamos a una transacción en un acuerdo esto lo aprueba el juez y también es un título ejecutivo con lo cual pero título ejecutivo judicial la escritura pública o el auto del juez que aprueba la transacción entonces si estos títulos ejecutivos ya estaban previstos en la ley de enjuiciamiento civil la escritura pública y el auto que aprueba la transacción ¿por qué el legislador incluye expresamente los acuerdos de mediación todos los acuerdos de mediación como título ejecutivo? y lo incluye porque equipara a todos los efectos los acuerdos de mediación sean judiciales o extrajudiciales a las sentencias y a los laudos arbitrales hay una equiparación total de los acuerdos de mediación a los títulos ejecutivos judiciales o arbitrales entonces pasamos a la siguiente diapositiva yo me preguntaba entonces vale está claro que se quiere favorecer la creación de títulos extrajudiciales en concreto la mediación pero la ejecución es potestad jurisdiccional pero ¿hasta dónde alcanza el control del juez sobre esos acuerdos de mediación y en general sobre los títulos ejecutivos extrajudiciales? vamos al artículo de la ley y vemos que el juez cuando decide si despacha una ejecución en relación con el título ejecutivo dice que controlará que no adolezca de ninguna irregularidad formal y mi pregunta es ¿qué pasa si el acuerdo de mediación de la escritura pública que recoge ese acuerdo alcanzado como consecuencia de mediación es formalmente correcta pero por ejemplo se ha mediado o se llegó a un acuerdo sobre materias indisponibles en principio según el tenor literal del precepto un control formal no permitiría ese control de fondo ese control de la nulidad de la escritura pública que recoge ese acuerdo como consecuencia de la mediación un poco más claro es el precepto que al regular la oposición del ejecutado a la ejecución por defectos procesales sí que prevé que el ejecutado pueda alegar la nulidad del despacho de la ejecución porque el acuerdo de mediación no cumple los requisitos legales exigidos para llevar a pareja de ejecución si el acuerdo de mediación no verse sobre materia y dispositiva obviamente no se podrá ejecutar pero os decía que el legislador ha tratado de meter los acuerdos de mediación incorporar los acuerdos de mediación a todos los preceptos de la ley de enjuiciamiento civil y por ejemplo de una redacción al artículo 559 1 a 3 donde habla ahora solo de que se podrá controlar que el laudo o el acuerdo de mediación no cumple los requisitos para llevar a pareja de ejecución y a mi modo de ver esta redacción es totalmente errónea porque antes se refería a que el documento los documentos cualquier título ejecutivo no cumplía los requisitos legales exigidos ahora solo se refiere al laudo arbitral y al acuerdo de mediación entonces esta redacción es una redacción totalmente incorrecta porque no permite su tenor literal que el ejecutado pueda defenderse por ejemplo frente a una escritura pública solo habla de laudo arbitral o acuerdo de mediación por lo tanto esta fórmula empleada por el legislador se debería modificar volviendo al tema de si el órgano jurisdiccional puede controlar la nulidad de un acuerdo de mediación yo me quedaba tranquilo cuando leía el artículo 28 del real decreto ley que aprobó la ley de mediación porque había un precepto del artículo 28 que decía que no podrán ejecutarse los acuerdos cuyo contenido sea contrario a derecho el juez si considera que el acuerdo de mediación es contrario a derecho pues no lo ejecuta y esto salvaba un poco la incorrecta redacción del precepto de 551 pero es que esto casi nunca pasa pero cuando ese real decreto ley se convierte en ley casi todos los preceptos se mantienen pero se puede observar la desaparición de ese artículo 28 y su sustitución por el artículo 23.4 que permite que los acuerdos de mediación solo se impugnarán por las causas de nulidad que invalidan los contratos entonces mi pregunta es que no lo tengo claro es personalmente tengo claro que se debería poder controlar la nulidad de un acuerdo de mediación pero los preceptos legales aplicables en principio su tenor literal no permite que se puedan controlar esos acuerdos de mediación por parte del juez para despachar ejecución muchas gracias muchísimas gracias profesor Martín comentábamos antes que se están ampliando las facultades del ejecutado para discutir cuestiones de fondo que antes se discutían en el ordinario y esto es consecuencia de la nueva doctrina del tribunal de justicia en relación al ordenamiento jurídico español dejamos en el tintero algunas modificaciones producidas por esta sentencia y me gustaría que las bueno las expusiéramos las que han quedado pendientes ya digo también a modo de guión profesor Adán si nos ayuda en esto además de ampliar los motivos de oposición de fondo que tiene el ejecutado pues algunas modificaciones introducidas en la sentencia en lo relativo por ejemplo a las costas procesales que hay algunos retoques y algunas cuestiones más sí como consecuencia de la doctrina del tribunal superior de justicia europea y la nueva ley en 2013 no solamente se producen modificaciones en el ámbito como hemos manifestado anteriormente de las clases de los casos de vencimiento anticipado y las clases de motivos de oposición que quizás son las modificaciones estrellas o las más importantes sino que también se producen algunas otras modificaciones dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria y por tanto que se modifique el articulado de la ley de ejecución civil de forma directa de forma muy breve la primera de las modificaciones hace referencia a los presupuestos de admisibilidad del procedimiento hipotecario todos conocen que es un procedimiento especial y como consecuencia de ello está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos determinados no solamente es suficiente que hubiese una escritura pública de constitución de la hipoteca en la escritura pública de constitución de la hipoteca había de haber dos requisitos la tasación de la finca tenía que constar también el domicilio que señalaba el deudor a efecto de notificaciones y requerimientos y se vuelven a añadir dos requisitos más para que esa escritura pública sea apta para poder obrir un procedimiento de ejecución hipotecaria el primero el primero de los requisitos hace también referencia al valor de tasación de la finca especificando que en todo caso el tipo de la subasta si llega a darse el caso no podrá ser nunca inferior al 75% del valor de tasación de la finca y el segundo de los requisitos hace referencia a calificar la vivienda objeto de la garantía hipotecaria de si es vivienda familiar o si no es vivienda familiar pues en función de calificarlo de una forma u otra el tratamiento jurídico que recibirá durante todo el articulado de la ley será diferente y la protección que recibe el Eudor también será diferente en un sistema o en otro como consecuencia de ello se produce una segunda modificación procesal en este caso ya en el ámbito de actuación del órgano judicial el órgano judicial en todo el procedimiento de ejecución hipotecaria debería analizar su propia competencia por ser normas imperativas debía examinar las normas de procedimentabilidad de la ejecución hipotecaria que son las que hemos dicho anteriormente las que debían constar en la escritura pública ahora con dos requisitos más pero además exige la ley de forma muy clara que el órgano judicial lo primero que debe hacer es determinar si la vivienda es o no es habitual y segundo examinar si de oficio si ya él observa o aprecia que alguna de las cláusulas que constan en la escritura pública ya tienen carácter de abusivo o no de abusivo y por tanto el propio órgano judicial podría declarar la nulidad de alguna de estas cláusulas de darse el caso de considerar el órgano judicial que esta cláusula podría adquirir requisitos de abusividad dará audiencia a las partes por el plazo de cinco días a efectos de que puedan manifestar sus posturas y sus posiciones y en cinco días más dictará un acto resolviendo sobre la abusividad o no de la cláusula contenida en la escritura pública el tercero de los requisitos son un conjunto de medidas que adopta el legislador incentivando a que se presenten nuevos licitadores a las subastas a efectos de evitar que las mismas queden desiertas en ese sentido se dictan tres medidas la primera de ellas está directamente relacionada con la buena fe del deudor hasta el momento muchas de las subastas se presentaban licitadores que no tenían conocimiento del estado actual de la vivienda ahora se permite que la persona interesada en comparecer a la subasta solicite del deudor el poder visitar o comprobar el estado de la vivienda petición que en ningún caso es vinculante sino que el propio deudor aceptará o no aceptará pero en el caso de que lo acepte se le recompensa por decirlo de esta forma reduciéndole en un 2% la deuda hipotecaria que tenía contraída con el acreedor la segunda de las medidas que se adopta es una reducción de las cantidades que debía depositar inicialmente el posible licitador así antes con la anterior regulación se exigía la consignación de un aval bancario la consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado de un 20% del valor del tipo de la subasta ahora se reduce a un 5% y finalmente para los casos en que ya se hubiese producido la adjudicación también se amplía el plazo de tiempo del que dispone el adjudicatario final a efectos de entregar la cantidad resultante o la cantidad diferencial entre lo que había en su momento consignado y el precio final de la adjudicación si anteriormente eran 20 días ahora lo doblamos y le damos un plazo de 40 días la tercera de las modificaciones quizás a mi parecer es de las más importantes había aquel artículo especialmente peligroso no regulado en sede de ejecución hipotecaria sino en la sede de la ejecución ordinaria que era el 579 que establecía que en los casos en que se procedía a la subasta del bien hipotecado y con la realización del bien no se lograba cubrir todo el montante de la deuda se podía incluso ir contra el patrimonio personal del deudor este artículo que ha hecho que muchos deudores en la actualidad tengan que asumir además con patrimonio diferente al de la hipoteca el cubrir deudas hipotecarias presenta tres límites a partir de la nueva regulación en el sentido de que si el deudor consigue abonar en cinco años la deuda se reducirá un 65% la deuda a liquidar si son en 10 años perdona reducir 65 deberá pagar el 65% de la deuda si son 10 años tendrá que pagar solamente el 80% y en el caso de que el propio adjudicatario decida en los 10 años siguientes a la adquisición de la vivienda venderla o transmitirla ya sea el adjudicatario o el cesionario el deudor se reducirá de su deuda al 50% del valor de la plusvalía que haya obtenido el propietario finalmente en cuanto a la imposición de costas hay un artículo no tampoco regulado en sede de ejecución hipotecaria sino en sede de ejecución ordinaria en concreto el artículo 575.1 que habla solamente relativa a la vivienda habitual y aquí podemos ver comprobar como hay un trato jurídico diferenciado entre vivienda habitual y no vivienda habitual y en este caso establece que las costas nunca superarán el 5% de la cantidad que se establecía en la demanda ejecutiva pero solamente para los casos en que fuese vivienda habitual es tan sede de ejecución ordinaria pero yo creo que como consecuencia de la naturaleza jurídica de ambos procedimientos y de la aplicación analógica de artículos de la ejecución ordinaria a la ejecución hipotecaria este artículo es perfectamente adaptable y aplicable a los procedimientos de ejecución hipotecaria Muchísimas gracias profesor Adán Bueno, hemos hecho un repaso así muy sumario porque ya digo que después se hablará sobre estos temas de cuáles son las modificaciones de la sentencia europea producidas en nuestro sistema y dejábamos antes en el tintero algunas cuestiones con el profesor Martín en cuanto a las posibilidades de controlar la nulidad de los títulos extrajudiciales antes nos hablaba del acuerdo de mediación de cómo controlar esa nulidad cuál es la situación legislativa antes y la actual pero quiero ahora que nos hable el profesor Martín de cuál es ese control de las cláusulas abusivas en el título extrajudicial y de la nulidad del laudo arbitral que es una cuestión de la que todavía no hemos tratado pero también es una reflexión fruto de estas modificaciones Bueno, dos cuestiones muy brevemente lo primero es que estamos hablando todo el rato de ejecución hipotecaria y como comentábamos antes también hay otra ejecución dineraria no hipotecaria Bueno, pues en esa otra ejecución dineraria que no es hipotecaria como consecuencia de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos tiró un poco las orejas pues rápidamente el legislador español reaccionó y ha introducido el control de las cláusulas abusivas en el título ejecutivo en la ley de enjuicimiento civil En primer lugar ese control puede realizarse de oficio por el propio órgano jurisdiccional ¿de acuerdo? a la hora de decidir sobre si despacha o no ejecución y aquí hay una primera cuestión que me llamó la atención y es que hasta ahora el juez cuando despacha o no ejecución lo hace de oficio pero sin oír a las partes la audiencia está prevista cuando las partes se oponen pues el legislador español aquí se ha pasado de frenada y no solamente ha previsto un control de oficio de las cláusulas por el órgano jurisdiccional sino que ha previsto que para decidir sobre ese control de oficio lo hará previaudiencia de las partes o sea que es posible que el juez presenta un título ejecutivo diga puede ser puede contener cláusula abusiva oigo a las partes resuelvo y que después el ejecutado se oponga vuelva a alegar la cláusula abusiva se vuelva a escuchar a las partes y se vuelva a decidir prácticamente sobre lo mismo ese trámite de audiencia específico a la hora de resolver sobre el despacho de la ejecución lo considero bastante redundante y luego también el legislador ha previsto el carácter ha producido las cláusulas como motivo de control por el juez o por el ejecutado pero que una cláusula sea abusiva es un supuesto de nulidad pero se pueden controlar otros supuestos de nulidad absoluta o inasistencia de cláusulas contenidas en el título ejecutivo y sobre esto el legislador pues guarda silencio después también fíjense que cuando podemos pasar no aquí cuando una cláusula es abusiva y no lo controla el juez de oficio sino lo que controla se controla la instancia aparte por parte del ejecutado el legislador dice que eso forma parte de la oposición por motivos de fondo vamos a ver que una cláusula sea abusiva es un defecto procesal que afecta al título ejecutivo entonces debería ser se debería haber ubicado entre la oposición a la ejecución por defectos procesales y no por motivos de fondo tener en cuenta que casa mal la consideración como motivo de fondo y el control de oficio los defectos procesales sí que son controlables por la parte ejecutada y por el juez pero los motivos de fondo únicamente pueden ser legados por la parte ejecutada pero bueno sin perjuicio a esta aplicación sistemática quiero ahora hablar de un tema interesante que aquí el profesor Pico ha escrito también sobre el mismo y creo que tenemos alguna divergencia y es que nuestros juzgados cuando se presenta como título ejecutivo un laudo arbitral están entrando a valorar la posible nulidad de ese laudo arbitral porque el convenio arbitral que sirvió de base a ese laudo arbitral es nulo y ¿por qué es nulo? porque el convenio arbitral porque el convenio arbitral figuraba como una cláusula en un contrato de adhesión celebrado con consumidores y se entiende que esa cláusula puede resultar algunos jueces entienden que esa cláusula en la que se contenía el convenio arbitral es nula y por lo tanto el laudo arbitral es nulo y por lo tanto no despacha en ejecución sobre esto hay jurisprudencia contradictoria que entiende que el juez al despachar ejecución puede controlar no solo la nulidad del laudo sino la nulidad del convenio arbitral que le precede y hay jurisprudencia que entiende que no ¿qué argumentos se utilizan a favor? pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habla en este sentido también la protección a los consumidores y después los artículos 247 de la ley de enjuiciamiento civil y 11 de la ley de la ley de la ley de la ley que hablan de la buena fe procesal y del rechazo a las peticiones que supongan un abuso de derechos pero desde el punto de vista contrario yo me planteo la cláusula arbitra la cláusula nula no se encuentra en el título ejecutivo la cláusula nula se encuentra en un documento que es el convenio arbitral que precede ese título ejecutivo con lo cual no se está controlando si el título ejecutivo tiene una cláusula nula sino si deriva de una cláusula nula después si nos creemos el arbitraje y su total equiparación a las sentencias judiciales el laudo arbitral firme produce efectos de cosa juzgada entonces la cosa juzgada en principio debería cubrir todos los posibles defectos del convenio arbitral después también el tema de la inexistencia o la invalidez del convenio arbitral es uno de los motivos que se pueden alegar para ejercitar la acción de nulidad de ese laudo arbitral y por último el control de las cláusulas abusivas solo lo prevé el legislador cuando el título ejecutivo es no judicial ni arbitral entonces al ser arbitral ¿cómo podemos controlar que un laudo es nulo porque el convenio arbitral es nulo porque tiene un carácter abusivo? entonces este es el problema que se plantea y sobre el que ya digo no hay opinión unánime en la doctrina ni en la jurisprudencia y por último pues simplemente una reflexión no tengo claro lo que el juez puede hacer y no a la hora de controlar la nulidad de los títulos ejecutivos extrajudiciales porque los preceptos de la ley de enjuiciamiento civil no son claros y luego si empezamos a crear títulos ejecutivos extrajudiciales incluso incidentes específicos para resolver sobre su nulidad no estaremos sobrecargando el proceso de ejecución con incidentes declarativos con una merma de la tutela judicial ejecutiva de la tutela judicial ejecutiva muchas gracias muchas gracias profesor Martín deja ahí la pregunta sobre la mesa el profesor John Picó por alusiones quiere comentar alguna cosa no puesto que se decía que no tenían opiniones bueno coincidentes en relación a la nulidad del lado arbitral ya digo hay intervenciones si pueden ser breves y así nos da tiempo a comentar todo lo que queremos comentar en esta primera mesa nos quedan 23 minutos y aún tenemos muchas cosas que contar profesor ahí tiene el micro buenos días a todos bueno iniciaré el debate no quería ser yo el que lo hiciese pero el querido amigo José Martín lo provoca es verdad que en la ley publica un trabajo sobre el control por parte judicial el control judicial de los laudos entre comillas ponía ahí fraudulentos o emitidas por instituciones arbitrales fraudulentes y curiosamente ese trabajo trae causa de una iniciativa de un tribunal arbitral que lo que quería era precisamente luchar contra pseudos tribunales arbitrales que confiando en la buena fe de la gente firmaban cláusulas arbitrales sin saber bien bien qué es lo que firmaban evidentemente el control judicial cuando se está ejecutando un título extrajudicial en principio no tendría que entrar en las cuestiones de fondo de si el tribunal arbitral es imparcial o no de si era sometible a arbitraje o no la materia objeto del contrato eso es así pero en determinadas situaciones patológicas y como tales se apuntaban ahí sí que tendría que haber este control de oficio en el ámbito de en el ámbito de la contratación privada es sagrada en la regla de pacta sunt servanda pero con unos límites y uno es el respeto a la ley este respeto a la ley no tiene control judicial cuando estamos ante títulos extrajudiciales cuando estamos ante títulos extrajudiciales puede ser que se esté ejecutando algo que vaya en contra de la ley con lo cual en determinadas circunstancias sí que se tiene que prever algún mecanismo que al juez le permita no ejecutar algo que él vea que va en contra de la ley en determinadas circunstancias veo la cara de Estela por motivos de tiempo no puedo extenderme aquí en determinadas circunstancias sí que se tiene que permitir este control ejemplo típico todos tenemos un móvil todos tenemos un celular en muchos casos cuando firmamos el contrato detrás en la letra pequeñita pequeñita muy pequeñita tan pequeñita que ni las gafas de aumento te dan para ver te dicen que te sometes al tribunal arbitral de X ese tribunal arbitral de X curiosamente curiosamente es el despacho de abogados de la empresa de la compañía telefónica claro que va a decir ese tribunal arbitral pues por esa vía ahí empezó la necesidad de intentar controlar en este caso la falta de imparcialidad y que pasaba que en la práctica las reclamaciones judiciales eran de 100 euros 200 euros es decir una cantidad que desestimulaba al deudor a acudir a defenderse porque yo no voy a ir a Vigo o no voy a ir a Madrid para defenderme de 200 euros entonces por determinadas circunstancias se vio la necesidad de que se tuviese que fomentar o permitir el control también de fondo digo otra vez con determinadas circunstancias el control de fondo por parte del juez lo dejo bueno muchísimas gracias profesor Picó y disculpe la encerrona pero es que puesto que se está hablando directamente de un trabajo suyo me di en la necesidad de que nos comentara alguna cosa con los nuevos vientos que corren en la ejecución parece que le estamos dando mucha importancia a las posibilidades de defenderse del ejecutado pero parece que estamos dejando un poco de lado los derechos del ejecutante del acreedor nadie se ha parado a pensar que pasa ahora con el acreedor que pasa con la banca que pasa con que antes consideramos la parte fuerte de estos contratos y vuelvo a lanzar el guante aquí a los economistas que nos hablen sobre esto profesor Vaquero que pasa con la banca si bueno si pregunto de alguna forma a este auditorio si los bancos quieren piso me diréis no, no los bancos quieren piso un caso error el banco nunca quiere un piso el negocio del banco ¿cuál es sobre todo? la hipoteca ¿por qué? evidentemente aparte del principal ¿qué recaudo en este caso? intereses por ejemplo de esa hipoteca evidentemente un piso digamos que la banca te haga de cogerlo es una mala inversión de alguna forma ocurren lo siguiente si yo por ejemplo inicialmente hace por ejemplo 5 o 6 años de una hipoteca a lo mejor por 100.000 euros y ese piso ahora vale la mitad ¿qué tengo ahí? un activo tóxico de alguna forma ese piso ahora mismo vale mucho menos es más por ese activo tóxico lógicamente hay que hacer una provisión en el banco evidentemente es un gasto para esa entidad financiera la cuestión es bueno culpables aquí ha habido todos por ejemplo la banca no ha hecho bien los deberes eso es evidente y también los consumidores es decir ha habido créditos que evidentemente una persona no podía haber concedido un banco la persona tampoco pedirlo porque una persona a lo mejor con un trabajo temporal una nómina a lo mejor inestable eso económicamente era inviable pero bueno de aquí el crédito fluía esto era digamos de alguna forma un paraíso a nivel de finanzas bueno pasó lo que pasó la cuestión es de estos barros vienen estos lodos ahora mismo por tanto a nivel económico sobre todo hay una asociación en este caso la de factados por el embargo de subastas la AFES que estima que en el 2012 hay cerca no es el número 5 bueno es justo no es el 5 el 5 ¿qué pasa con la banca? casi justamente hay aproximadamente en el 2012 140.000 pisos ¿vale? de la banca eso supone aproximadamente 27.000 millones de euros esta cifra evidentemente es para pensarla y leerlo un par de veces no solamente eso de aquí a 3-4 años ¿vale? esta cifra llegará seguramente a 400.000 pisos aproximadamente es decir 70.000 millones de euros básicamente ¿por qué? de alguna forma la ejecución hipotecaria tarda un tiempo hasta que de alguna forma se produce en este caso el lanzamiento de bienes puede ser mínimo 3-4 años también en segundo lugar la mora hipotecaria cada vez en este caso con el desempleo que hay 25% la última EPA en este caso la gente con menos trabajo menos salario reducción de salarios evidentemente penaliza lo que el pago de la hipoteca ¿vale? y es algo muy evidente es decir hasta ahora digamos que decíamos no el piso y lo último que se va a pagar en pagar no no el piso ahora mismo cuesta pagarlo porque evidentemente la persona ha de comer todos los días por lo tanto en este caso como es evidente ¿vale? la gente tiene un problema ¿de qué? de falta de liquidez es más según el Banco de España una estadística fiable yo me la creo ¿vale? en el 2013 junio de 2013 prácticamente ¿vale? la mora de alguna forma la cantidad de dinero que los bancos deben ¿vale? se acerca al 12% de los préstamos es importante en este momento en junio de 2013 parte de los activos tóxicos ¿vale? de la banca en este caso nacionalizada o inyectada en este caso ¿vale? de los fondos públicos ¿vale? transfirió a la Sarep de alguna forma la Sarep es un banco malo no es una entidad ¿de alguna forma para qué? para de alguna forma coger esos activos tóxicos e intentar digamos venderlos al mejor postor a través de este caso ¿qué ha pasado de alguna forma? a pesar de esa transferencia de activos tóxicos que recuerdo en este caso supondría un saneamiento de los balances de las entidades financieras un 12% prácticamente de morosidad de la banca española es un dato altamente preocupante no solamente eso en España ahora mismo hay cerca de un millón de viviendas vacías que se dice pronto que evidentemente ¿qué supone eso? una oferta mayor que la demanda de vivienda por lo tanto como todos se saben si la oferta mayor que la demanda el precio va a caer por lo tanto los activos inmobiliarios cada vez que ocurre valen menos lógicamente la banca en este caso sale perdiendo Muchas gracias por su intervención profesor Baquero hay muchas cosas que mejorar no sabemos cómo y bueno desde el punto de vista del procedimiento ejecutivo hay algunas propuestas de mejora en este sentido admitimos intervenciones por lo tanto mira si si es parema al micro bueno buenos días soy Kevin Sánchez estudiante de cuarto de derecho aquí en la Pompeu Fabra y en su intervención profesor Baqueros usted ha hablado de culpabilidad y esto conlleva responsabilidad y al principio ha hablado de quien tiene esta culpa podemos hablar de los ciudadanos y este tópico que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades también podemos hablar de los bancos que quizá han dado hipotecas con demasiada flexibilidad con esto que se estaba especulando que el precio de la vivienda iba a seguir subiendo y por lo tanto no iban a tener pérdidas y bueno quisiera que nos diera su reflexión sobre quien tiene culpa y quien es más responsable y por último introducirle un tercer factor que sería quizá el legislador es decir el legislador a lo mejor ha descuidado una normativa más proteccionista sobre el alquiler que haya conllevado que el alquiler no sea una alternativa real a la propiedad y eso ha forzado a muchos ciudadanos pues a embarcarse en este problema las hipotecas que ahora muchos no pueden pagar gracias digo no más el regulador del Banco de España de alguna forma el Banco de España es una entidad que debería vigilar un poco bastante ese tipo de operaciones de alguna forma ha habido digamos una dejadez en este caso a ver es como todo es decir aquí digamos culpables hay bastante no solamente una persona en este caso la banca que evidentemente concedió crédito de manera muy leal a los consumidores también por ejemplo en este caso el consumidor que hacía a lo mejor con una nómina digamos temporal tanto laboral digamos un tanto imprecario pedía un préstamo la pregunta porque hay una miopía económica me explico de alguna forma un individuo cuando tiene hipoteca sobre todo que se mira mira la cuota mensual si evidentemente la cuota es pequeña se lanza aunque si hay hipotecas hasta 40 años eso evidentemente es terrible es decir eso implica de alguna forma que un trabajador va a pasar dos tercios de su vida laboral pagando la hipoteca evidentemente eso es de alguna forma una falta de liquidez es más por ejemplo una hipoteca de 125.000 euros una hipoteca bastante baja ¿vale? hoy en día un Uribor por ejemplo más 0,50 una hipoteca muy buena ¿vale? supone que un incremento de un cuarto de punto en 25 años va a pagar 30.000 euros más esa persona evidentemente una familia hoy en día pues eso la sabe ese empleo elevadísima le puede suponer un palo económico terrible por lo tanto esa miopía también es culpable es decir de alguna forma ha habido en este caso varios agentes involucrados y la banca lógicamente a ganar dinero es decir por lo tanto seguramente la banca también ha hecho un poco digamos en exceso de confianza y repito nuevamente también la legislación seguramente hipotecaria ha ido por detrás del tema económico por lo tanto faltaba pues eso justamente regulación como usted bien dice al respecto de cara digamos al futuro yo plantearía de alguna forma una regulación mucho más exhaustiva un control del regulador mayor entidades financieras y evidentemente un ajuste económico para evitar de alguna forma que el contrato por ejemplo de hipoteca que parece un contrato en vez de adhesión de sumisión de los hipotecados se regule mejor es decir yo creo que la banca ha aprendido la lección y evidentemente hay que regular mejor y hay que regular mucho más pues bueno muchísimas gracias por la pregunta y por la respuesta a los dos le iba a preguntar ahora al profesor Nieva por las necesidades de mejora en la celebración de la subasta y la ejecución de condenas no dinerarias porque estamos hablando de que hay cosas todavía por hacer por parte del legislador pero vamos tan justos de tiempo que le voy a pedir que nos lo enuncie solamente o sea yo ¿qué mejoras propongo? pues esta o estas pero muy brevemente profesor la confianza ya sabe que hace estas cosas dos minutos ¿no? venga vamos a intentarlo la subasta es un medio anacrónico de cuando no existía el mercado inmobiliario cuando esto se normalice y nos libremos de esta maldición bíblica de que tenemos un millón de viviendas vacías porque hemos construido viviendas para nosotros y para las siete generaciones más cuando nos libremos de esto pues entonces el lugar donde depurar esos bienes será el mercado inmobiliario siempre y cuando pues ejecutante ejecutado estén de acuerdo es decir yo lo que propongo ahí es optimizar el mecanismo del artículo 641 de la ley de juiciamiento civil es decir la realización por persona o entidad especializada es decir que se encargue de esa venta un agente inmobiliario insisto previo acuerdo de ejecutante y ejecutado y en cuanto a la simplificación de las ejecuciones no dinerarias las que estamos menos acostumbrados a pensar en ellas pues propongo lo siguiente en cuanto a las de un hacer no personalísimo y a las de dar cosas genéricas es decir la mayoría lo que propongo es invertir lo habitual es decir primero intentamos ejecutar in natura y después vamos a ver si nos dan una cantidad de dinero para poder hacerlo nosotros mismos yo propongo lo contrario que en la sentencia se fije ya esa cantidad y después si quieren ejecutante ejecutante pues que se ejecute en natura pero así ahorramos trámites en cuanto a las condenas de no hacer si el no hacer es irreparable si lo que no tiene que hacer el ejecutado y lo hace acaba siendo irreparable quizás no está de más hacerle prestar una caución por si acaso lo acaba haciendo para que sepa lo que le va a costar y si es reparable pues lo que propongo son las multas coercitivas pero lo que es más les va a interesar en los últimos 30 segundos que me quedan es las condenas de hacer personalísimo y las de dar cosa inmueble específica es decir el tema que estamos hablando de las viviendas las condenas de hacer personalísimo siempre que nos las explica cual es en clase cualquier manual pensamos en el pintor que pinta un cuadro en el músico que tiene que cantar etcétera no piensen ustedes en la obligación por ejemplo de entregar los menores al otro excónyuge como consecuencia de una demanda de divorcio o como de un proceso de divorcio bien eso no se puede resolver con multas coercitivas hay una situación muy compleja ahí que por supuesto no tengo tiempo de desarrollar pero hay que pensar en estas situaciones y en cuanto a las entregas de inmuebles bien la entrega de inmuebles tiene que ser inmediata es decir claro ahora va la comisión no es que me he encontrado a esta persona que dice que también tiene un derecho no no fuera todo el mundo y luego ya veremos a ver quién está ahí ahora claro si es una vivienda que bueno vamos a ver si es una vivienda es posible que nos encontremos a una persona de especial protección a la típica persona anciana la típica familia pues numerosa sin recursos etcétera etcétera que propongo yo ahí bueno pues lo que propongo es que voluntariamente el ejecutante renuncie a esa ejecución en beneficio de un alquiler social de los cuales se habla tanto ahora mismo pero cuidado con una contraprestación muy importante que es con una tremenda desgrabación en su impuesto sobre la renta de las personas físicas o los impuestos que pague ¿por qué? porque en el fondo ese propietario está haciendo una función social que le correspondería al estado social que tenemos como no lo hace el estado social porque no puede le desgrabamos a esa persona y que por lo menos pues lo lo pueda llevar adelante gracias muchísimas gracias por la brevedad profesor Nieva bueno yo creo que vale la pena acabar la mesa siguiendo un poco con lo que comentábamos antes el profesor Amat nos hablaba de cómo tratar de o de la importancia que tenía detectar a tiempo la insolvencia y ya nos advertía que había dejado algunas cosas en el tintero pues bueno por la importancia y por lo interesante que era lo que planteaba le damos la oportunidad de cerrar con esta mesa de debate profesora Amat pues muchas gracias se ha hablado por ejemplo en alguna de las intervenciones anteriores sobre el papel de los reguladores o de los supervisores y ahora quería comentar pues lo que hacemos en este caso en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con los temas de de empresas que hacen emisiones pues de de acciones o de obligaciones de bonos etcétera y claro estos bonos se venden en el mercado las personas lo compran si después esa empresa pues cierra o quiebra o hace un concurso de acreedores pues los que han hecho la inversión pues pueden perderla y entonces se van a preguntar si el supervisor en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores si ha hecho bien o no su trabajo entonces en casos así lo que interesa es al supervisor lo que se pide es que anticipe la insolvencia por ejemplo hace pocas semanas una empresa muy conocida de de dibujos animados seguro que alguno la conocerá pues hizo una emisión de bonos y en esa emisión de bonos la CNMV obligó a la empresa que pusiese una información diciendo pues que esta empresa pues podía tener algún tipo de de dificultad para atender sus pagos próximamente claro la empresa con esa advertencia hace la emisión de bonos y la emisión de bonos pues no ha funcionado y alguien ha acusado a la CNMV pues de haber obligado a la empresa a poner esa nota que quizás si no se hubiese puesto pues la empresa hubiese vendido sus bonos pero si luego un tiempo después esos bonos hubiesen tenido problemas alguien hubiese dicho oye la CNMV no nos avisó en casos así lo que se pide al supervisor es que avise cuando pueden haber problemas de insolvencias pero antes cuando hablaba del tema de Lehman Brothers me he referido al tema que claro que si una empresa engaña pues hay un problema previo que es cuando hay manipulación contable pues es más difícil de detectar entonces lo que me voy a referir muy brevemente es qué tipo de indicios utilizan los supervisores bursátiles para detectar que una empresa está manipulando su información este tipo de indicios voy a usar tres pantallas y mencionaré solo alguna parte de alguna de ellas este tipo de indicios son automatizables es decir pues si las cuentas de una empresa están en soporte magnético con un programa con un software que busque esos indicios en las cuentas pues se pueden detectar unas señales de alerta pues que salen unas señales rojas que indican que una empresa puede estar maquillando sus números de esta primera pantalla por ejemplo si ahora si miramos el primer punto o sea en la cuenta de resultados hay un indicio muy simple que nos avisa de que una empresa puede estar manipulando sus números si por ejemplo queremos ir a un bar para ver si en un día el bar ha funcionado bien o no seguramente lo que haremos a última hora de la noche es ir a ver la caja y ver lo que hay en la caja pues una señal de que una empresa puede estar manipulando sus números es cuando la caja dice cosas diferentes de las ventas las ventas se pueden manipular hace poco pues una una empresa que ha hecho una manipulación muy importante en bolsa pues lo que había hecho era duplicar o triplicar las ventas falseándolas entonces cuando hay discrepancias entre las ventas y la caja pues sería una señal si pasamos a la pantalla siguiente pongo algunas de las señales que usamos los supervisores señales de alerta en la pantalla siguiente por ejemplo la última cuando hay una discrepancia entre lo que la empresa dice que gana las personas que no que no han estudiado contabilidad piensan que en contabilidad 2 más 2 es 4 pero para las personas que si han estudiado contabilidad saben que 2 más 2 pues puede ser muchas cosas porque la contabilidad tiene unas normas que no son fijas en definitiva la economía es una ciencia social como el derecho no es una ciencia exacta una señal que se usa mucho es la última cuando hay una diferencia de signo entre el beneficio el beneficio es una suma de opiniones cuando una empresa dice yo he ganado esto pues implica una serie de supuestos sobre lo que ha pasado en ese ejercicio el beneficio es una opinión pero la caja lo que pone abajo los recursos procedentes de las operaciones eso que es la caja la caja es más difícilmente manipulable cuando hay discrepancias entre las dos magnitudes sería otra señal y paso a la última pantalla usamos también indicadores de tipo cualitativo para identificar una empresa que está manipulando sus números por ejemplo cuando hay un cambio de auditor cuando una empresa empieza a cambiar de auditor no obligado por ley y de repente en dos años ha cambiado tres veces de auditor que está pasando seguramente que quizá está buscando un auditor que le acepte los criterios que quiere poner o por ejemplo cuando hay estructuras societarias muy complejas esto ha pasado también en algún escándalo reciente empresas que tienen 200, 300 filiales y tampoco el negocio da para tanto en el caso de Enron antes me he referido pues es una empresa que tenía 3.000 filiales en las Islas Caimán ¿qué hace una empresa con 3.000 filiales en las Islas Caimán? hay indicadores o señales de tipo así cualitativo por ejemplo uno así bastante lógico discrepancias en el consejo leyendo las actas de un consejo de administración cuando hay discrepancias entre consejeros sería otra señal y acabo con una última discrepancia esta es un poco así curiosa la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos descubrió que las empresas que maquillan números sus presidentes cuando hacen los discursos o las comparecencias ante la prensa usan unas palabras más que otras entonces los supervisores usamos metodología de lingüísticos forenses para ver qué tipo de palabras usan los presidentes de las empresas porque hay unas palabras que usan más los manipuladores en relación a los no manipuladores de cuentas estas palabras lógicamente no os las puedo decir porque si no igual alguien dirá oye no digas esto cuando hables pero hay unas palabras que se repiten más en los manipuladores de cuentas por ejemplo hay una forma de responder a las preguntas de los periodistas los que son más manipuladores suelen responder con evasivas cuando se pregunta cosas concretas cómo fue las ventas del año pasado etcétera bueno en definitiva y a cabo los supervisores como se nos pide que avisemos de cuando una empresa puede tener problemas pues usamos señales muchas de ellas automatizables muchas de ellas numéricas de tipo cuantitativo pero también usamos variables de tipo cualitativo para adivinar o intentar prever cuando una empresa puede tener problemas no olvidemos por ejemplo en el caso de la CNMV supervisamos ocho mil sociedades ocho mil sociedades significa que lo has de hacer de alguna forma automatizada para poder identificar las sociedades que pueden tener más problemas muchas gracias bueno ya les decía yo que era una buenísima manera de acabar con el debate de esta mesa estaríamos horas y horas hablando sobre si es interesante o no la ejecución si es rentable o no sobre todo teniendo como tenemos el lujo de contar con economistas ¿no? a lo que no estamos muy habituados pero tenemos que dejarlo aquí y bueno si acaso le pediría a alguno de ustedes es el titular de la mesa digamos por concluir si es que alguno se atreve en pues eso dos líneas o si quieren si no dejamos cerramos el debate o alguna persona del público que quisiera ¿la intervención era una decisión pero si no era una decisión posible de la mesa se atreve a la mesa no a la mesa que no se atreve a la mesa Gracias.